Por si sale el sol, por si va a llover, viste peli, queda un tapate bien que ese clima te voy, a climatarte. Mi gente, ya es viernes iniciando nuestro fin de semana y nos espera un fin de semana con mucha nubosidad y probabilidad de lluvia, así que por supuesto, tómenlo en cuenta en sus planes. Y hablando de lluvia, lluvia para Alfonso Sosa, que fue despedido de San Luis por una falta de respeto a sus jugadores. Y tormentón para Raúl de Riorrona, que hace menos de un mes sufrió un infarto, es que no vuelvo mientras se acababa, chile. Oigan, por otra parte, sí, bendiciones, y por otra parte, gran parte del país con mucha lluvia, hasta hermosillo, que normalmente está muy soleado, hoy hay probabilidad de lluvia también. Bueno, ya le saldrá el sol en otro día. Y el sol está para el Cruz Azul, que Mohamed siempre no, pero ahora el que anda muy soleado es el uruguayo Tim Boldy, que ya está confirmado como el nuevo director técnico del Cruz Azul. ¡Eso! Y mucho más para nuestra Frida Sofía, que qué creen, ya la andan buscando para hacer la nueva aventurera. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!